muy buenas whatrezeros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con la reacción al patch preview del próximo gran parche que es el 4.4 y es que ayer riot sorprendía sacándolo en redes y ya os puedo garantizar que ni nos habían avisado ni sabíamos el timing de este patch preview ni nada de nada también además he intentado pues no como otras veces que suelo interesarme bastante por los leaks sobre todo todo lo que procede de china de ver qué es lo que está por venir e informar un poquito más objetos en fin todo esto pues digamos que he dejado eso a un lado para intentar que esta reacción sea pues lo más natural posible e intentar apartarme un poco pues de todo lo que se va filtrando sinceramente ayer ya era descarado y se estaban filtrando cosas del 5.0 ya es que vamos nos saltamos ya grandes parches a una velocidad brutal pero bueno eso es otro debate acerca de los leaks que tampoco quiero enturbiar el vídeo con esto qué es lo que os quiero decir pues que sinceramente no he hecho mucho caso y no sé realmente lo que aparece en este vídeo no lo he visto es la primera vez voy a compartir la primera reacción con todos vosotros y eso sí lo único que sí me he comido de spoiler son los campeones que bueno ya se sabía de hace bastante tiempo están por aparecer en este ciclo de 4.4 vamos a ver el vídeo juntos vamos a reaccionar he leído por ahí algunas opiniones me da igual no he tragado ningún spoiler y vamos a ver qué es lo que se viene y qué es lo que podemos tener no en este 4.4 y así yo para mí quiero pedir una cosa lo primero que agarran el matchmaking estamos todos muy cansados ya de este sistema sistema de ladder y sobre todo que bueno creo que es una necesidad imperiosa que trabajen en ello el resto ya se podrá mejorar o empeorar o añadir o quitar cosas pero el matchmaking creo que es algo que me gusta ya tener noticias en este gran parche no vamos a perder más tiempo vamos a meternos de lleno bueno lo primero que aparezcan ya con gorritos y con cosas me parece un poco raro vamos a bajarle un poquito el volumen que creo que está muy fuerte vale vale david chu recordad que ha habido muchos cambios de desarrolladores y gente en lo que se refiere a wild reef en el sector de riot y sobre todo que han focalizado mucho todo en asia no bien vamos a ver a nosotros vale sí vamos a ver qué tenéis planeado bueno a ver esto es lo que yo sí que me trago a spoiler esto ya no me vais a sorprender pero bueno bueno este debe de ser feed sticks claro ahí está ahí está este personaje va a estar muy chulo para para wild reef va a estar muy muy chulo esta ultimate estas cosas que puede hacer todo lo que pueda aportar al gameplay desde la posición de jungla me parece que es absolutamente brutal pero bueno y los otros dos campeones he de decir que no me llaman nada 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 la atención en lo personal vale todo esto es mi gusto personal tanto si vivir como cira que es la siguiente campeona que debería de ser salvo sorpresa mayúscula no me parecen son gameplays muy planos son gameplays muy no estamos quizá acostumbrados a otro tipo de campeones más espectaculares son más o diferentes no bueno luego también vamos a ver cómo adaptan a cira para para aquí wild reef porque hay que entender el tema de la mecánica de las plantas semillas etcétera vamos a ver cómo lo utilicen cómo lo hacen pero bueno vamos a ver actualizaciones bueno voy a pararlo aquí un momentito para todos que no lo sepan si vira de c obviamente feed sticks un jungla de tipo ap principalmente para la jungla y cira suele ser un mago que inicialmente estaba diseñado en pc para ir a la línea de medio pero que luego encontró más su lugar en la posición de support vamos a ver aquí como que era hemos retocado a dos veteranos a zona le hace mucha falta a ver qué es lo que lo han hecho vamos a su pasiva para que tras tres habilidades potencien su siguiente habilidad y estunea ahora ojo eso es muy interesante eso es muy muy interesante what qué es esto pero 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 esto que es como una bola de abuelo y un sol que viaja uff pues esto es mucho más interesante zona zona tiene un problema y es que apenas se podía jugar tenía que escalar era muy plana qué guapo pues eso me parece muy chulo que cis que su pasiva afecta a las torres vale bien pero su definitiva es más fácil vamos el auto ahí o sea el auto apuntado hombre no sé yo creo que la gracia de cics precisamente es esa no el auto el apuntar las habilidades bueno eso a mí no me gusta mucho mucho hombre por fin se han dado cuenta que los magos son una tontería una porquería a ser las que hay más cortas las que resultan más duras eso es obvio siempre os lo he dicho en mis vídeos que es una línea corta hemos decidido actualizar a todos los magos retardo a las habilidades hemos acelerado vale 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 ojo a esto ojo a esto recordamos que cuando tocaron los adc es vale eso es una cosa que yo en mis streamings y en mis vídeos sabéis que me he quejado mucho acerca de las optimizaciones de los magos acerca de el mal estado en el que están los magos de hecho principalmente tú lo que juegas en lo que es meta de wild defense y suelen ser bruisers bruisers guerreros escalan muy rápido snow world fácil bueno en fin no vamos a como digo enturbiar el vídeo con otras cosas pero los magos tienen grandes problemas uno la falta de y temizaciones la falta de ítems son todos muy planos en este aspecto y luego en encima es la forma en la que escalan algunos campeones que tardan mucho en escalar y que obviamente pues no encajan bien en el meta de wildreth y nos están diciendo que van a toquetear los magos esto si lo extrapolamos a lo que hicieron con los adc es recordar que le tocaron estadísticas a todos los adc es decir tocaron pues la probabilidad de críticos no sé qué de velocidad ataque ojo a esto hemos acelerado multitud de lanzamientos para mejorar combos esto significa que van a retocar los cooldowns del lanzamiento de habilidades los magos al final se caracterizan por eso y ayudar con las tiradas de habilidad hablando de lanzar habilidades o sea para tirar más habilidades y aguantar más entonces estos entendemos que obviamente reducen cooldowns y suben resistencias objetos de magos menos mal porque esto es un desastre esto es un desastre tridente de océanidad tridente what o sea que es esto equiname 2170 pero qué desastre es este esto es un bug no se han traducido ni nada o sea bueno vale a ver o sea vale entiendo que están diciendo dos objetos nuevos entiendo uno que no sé ni lo que es porque aquí no aparece aparece con la llamita obviamente esto debe ser un modo de práctica o lo que sea y luego hablamos del velo de hada este banshee's veil no he cambiado porque es que el resto es todo igual no entiendo o el banshee's veil que a lo mejor hace referencia a este objeto nuevo pero que no está actualizado es decir no sé a lo mejor es mi mala percepción pero creo que es un desastre a ver vamos continuamos como a lo que dijeron de las pets pero estas pets son visuales hasta donde yo sé efectivamente claro no interferen en la partida sólo se acompañan a los que se adoran vale paramos esto y aquí claro con esto no es ni más ni menos a todos aquellos que hayan jugado a league of legends pc en aram sobre todo y tal habéis visto pues que una mascotica que se puede comprar diferentes tipos pues está con bañan no pues lo mismo pero esto es el modo normal o sea me parece raro que en un modo normal o modo pvp o ranked aparezca eh 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 espera 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 asesinar al dragón es más tatatata tal pero a mí eso me da igual yo quiero que os fijéis en esta raya vale fijaos en esta raya esto chicos y chicas no sé si os acordaréis que era el auto smite esto esto ya es una igual que aparece aquí en el en el en el crack vale esto yo no sé si es que vendrá en el siguiente parche o lo implementarán como prueba o este es el servidor de prueba de china y entonces allí aparece no lo sé yo solo dejo el dato una mejora adicional tema de dragones a ver por derrotar a tres dragones seguidos otra la mejora dependerá del tipo de dragón que hayas matado primero o sea un efecto visual a ver que es lo que hice al principio vale recompensarlo más una aquí habla de mejora adicional no dice nada de visual y quizá la mejora dependerá o sea tendremos una mejora adicional dependiendo del primer dragón y eso es otra cosa supuestamente aparte que es un efecto que bueno por matar los dragones o algo bueno lo entiendo entendería una mejora adicional bueno a mí particularmente los modos extras de juego no me suelen llamar mucho la atención pero vamos a ver este por ejemplo sí que me puede llamar la atención la arena ah el 2 vs 2 vs 2 vs 2 esto sí que está guapo esto sí que está guapo esto sí que está guapo aquí la putiza que se monta claro vale un aumento para mejorar vale este veis por ejemplo este modo sí que a mí sí que me llama un poquito más la atención porque está más gracioso está guapo está guapo si esto es full armagedón eh amigo esto es lo que quiero no no me jodáis eh no me vengáis en ya sabía yo por dónde iba a ir bueno la skin no me parece nada me parece bastante fea por cierto a ver nos seguimos esforzando para que la cola legendaria sea más protegida o sea no no sé antes de comenzar el vídeo ya os digo no he visto nada y quería cambios en la rank creo que hace falta sigue con el tema de la cola legendaria que de verdad es un modo totalmente que considero mal diseñado porque aparte el sistema inicial está mal diseñado que es el arranque normales y luego encima eh el modo de la cola legendaria se juega al principio muy poco y ya se abandona no sé siguen insistiendo en ello bueno skin de eco ¿no? segundo pase salvaje vale hablamos de asia y hablamos de eco wow esta skin de kyle está guapísima está muy guapa mira que la campeona está hecho un desastre pero ojo eh vale el tema de las ranked me ha dejado a mí bastante bastante fastidiado la verdad hay que escuchar siempre los sonidos y las cosas porque siempre meten algún spoiler ¿no? de cosas del futuro y estoy pues un poco pendiente también de muchas cosas a ver soluciones cosplays contenido bueno un poquito de promo no está mal más vale tarde que nunca bueno las skins el dinero que no tengo bueno spooky hace referencia obviamente al tema de halloween vale serafín rosa de cristal bueno a ver jace rosa de cristal bueno está bueno está bueno buen la verdad es que la verdad es que está buen y no parece buen es otra cosa no sé vale tenemos todos los aspectos de rosa de cristal rosa de cristal de prestigio bueno esa está más guapa esa está mucho más guapa florecer espiritual ari bueno estas temáticas son muy de aquella manera ¿no? muy orientales se notan ¿no? ya subo bueno más oye xd eso está guapo ese trindamel luna sanguente está muy guapo mira sivir esta va a ser la skin con la que saldrá pues cirakelarre esta línea de skins también está muy guapa y evelyn akelarre mira le hacía falta también una skin y esta sí que está muy guapa branzo esa es una chulada está muy guapa con de casa bueno esta es un poquillo más teniendo la otra pero esto ¿qué es? loco qué pasada es esa vale el fidesteed de calabaza con la que va a salir uff hay skins que no me hacen mucha gracia pero otras que me hacen muy buena gracias Gracias. 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 del año, bueno, se entiende que se siguen sacando campeones, eso no es ninguna sorpresa que luego vendrán más adelante nuevos claro, ya, entiendo que se van a seguir sacando campeones y no ha dicho nada pero cuánto tiempo está ese señor hablando sin decir nada o sea, este señor ha aparecido en el minuto 9 del vídeo y hasta el 11 que se acaba no ha dicho literalmente nada la madre que lo parió bueno, pues nada dos minutos de vídeo que este hombre yo digo, bueno, pues ahora nos explicará un poco consistirá algún spoiler, ya sabéis que estos vídeos siempre tienen un spoiler, un ruidito de un campeón algo, sí, un ruidito de una mierda bueno mi conclusión, sinceramente, me queda un poco gris, la verdad, no voy a engañaros me queda un poco gris los campeones que hay a mí particularmente, a mí, en lo personal salvo Fidel Sticks, que me parece que va a aportar grandes cosas al juego, Sibiricira no me llaman tampoco tanto habrá gente que sí, a mí particularmente no tanto y en el resto me he quedado un poco descafinado teniendo en cuenta que tengo yo que bichear primero el tema de los magos vamos a ver si a los magos, oye, le meto un plus a ver ese tema de actualización que es lo que yo quiero saber y lo de los ítems me he quedado igual porque o estaba bugueado, yo he cometido un error viéndolo pero es que había un icono mal puesto el otro tampoco estaba bien hecho o sea, no sé me he quedado un poco raro en cuanto a ese aspecto en las skins también ha sido un poco 50-50 hay algunas skins me han parecido muy chulas otras, bueno a mi parte, como digo, estos son gustos personales a mí no me ha llamado mucho la atención y en el resto del vídeo ha sido mucha paja es decir, no me has dicho nada bueno, un poquito gris, no nos vamos a engañar de que este parche todavía la espera necesito más info, sobre todo, ya te digo de estadísticas, a ver cómo quedan los magos ya sabéis, a mí me gustan mucho para que por lo menos le den un empujón y entrenar el meta chicos y chicas, por favor, dejadme por ahí en los comentarios, ¿vale? ¿qué os ha parecido? me ha dejado un poco frío, sinceramente pero bueno, esperemos que esto luego a lo mejor tenga un poquito más de miga cuando tengamos todas las notas completas etcétera, etcétera pero bueno, así de primeras la verdad que un hype medio la verdad chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau chau